Hola, estamos en Time Square en Nueva York, el 29 de diciembre, ya pasamos Navidad, Noche Buena, aquí es Time Square, Nueva York, así. Lo que más sorprende al mundo es que todo el mundo viene para acá a ver los Time Square, que es muy conocido. Y ahora vamos para... Vamos. Espero que les guste el video y ya seguimos grabando de más allá. Que toca comprar gel y champú. Chao.